Fin de semana, extorsionadores aún no identificados dejaron explosivos en tres viviendas de la provincia de Trujillo. Solo uno de los cartuchos de dinamita explotó, pero no hubo heridos. Ni por Navidad, los extorsionadores dejaron de sembrar el terror en la provincia de Trujillo. Los delincuentes detonaron tres explosivos en viviendas distintas a cuyos propietarios buscan pedir un cupón. El día 24, personal UDES, hemos tenido bastante trabajo en lo que es las extorsiones. En ese día hemos atendido tres emergencias de alto riesgo. Uno en el Alto Trujillo, que le estaban pidiendo 20 mil soles por el mar prendido, no se llegó a activar. En un campo abierto destruimos ese artefacto explosivo. El técnico de primera de la Policía Nacional, Ángel Santoyo, informó que el segundo explosivo fue dejado en Larcomar, este local que está en Buenos Aires Norte, distrito de Víctor Larco. A través de un manuscrito, al dueño le piden 50 mil soles para dejarlo en paz. También le han dejado un artefacto explosivo ya de más potencia, donde utilizan los mineros para excavaciones de rocas. Es un cartucho de emulsión con su mecha lenta, su detonador y una carta extorsiva donde le piden 50 mil soles. La tercera extorsión también fue en el distrito de Víctor Larco, pero esta vez en el sector Huamán. Aquí el cartucho de dinamita explotó y causó daños materiales. En la calle Perrochorri, donde ya el artefacto explosivo ha sido dejado por la persona que sigue la extorsión y se ha activado, con el prendido se ha activado, y ha hecho la detonación y la destrucción de daños materiales en ese inmueble. La totalidad de la puerta y ventana. Pero no ha resultado nadie herido. Menos mal que no ha pasado ninguna persona en ese momento, no ha resultado ninguna persona herida, pero ha sido bastante, ha hecho daño el artefacto explosivo, daños materiales. Una cámara de seguridad en la zona registró al presunto extorsionador, que colocó la dinamita y huyó en un taxi. La policía ya investiga el caso. En el Departamento de la Libertad hay bastante lo que es minería, seguro por ahí hay mineros informales, y por ahí será la fuga, donde llegan esos artefactos explosivos, cartuchos de emulsión y dinamita, que se han llegado a manos de los orcionadores acá en el Departamento de la Libertad, para colocar a los negocios y al microempresario. En diciembre, hasta tres extorsiones diarias se registraron con explosivos. A las víctimas se les recomienda que no accedan a los chantajes y confíen en el trabajo de la Policía Nacional.